Con mucha alegría, queridos hermanos, en mi Arquidiócesis de Manizales nos encontramos un saludo a nuestro padre Efraín Castaño, a todos mis hermanos presbíteros, a todos los religiosos, religiosas y también a todos nuestros laicos de modo muy especial por todo el proceso de fe que nuestra Arquidiócesis pues ha vivido. Ya son 120 años de anuncio del Evangelio cuando en el 1900 pues comienza a existir ya nuestra diócesis, el Papa León 13, con todo lo que ha significado luego el paso a la Arquidiócesis y que ese año 1954 y luego hasta hoy pues nosotros seguimos anunciando con gozo el Evangelio. Padre Santo ayúdanos en este momento, en estos minutos de encuentro para que podamos tener luz, fuerza, vida y esperanza. En este tiempo especial de pandemia, pero sobre todo está ubicada dentro de un cambio de época, un cambio de realidad en que hoy somos llamados a ser testigos de tu amor. Ayúdanos Padre, danos el don de tu Santo Espíritu. He titulado este compartir, este diálogo, esta conferencia que está dentro del marco de nuestras celebraciones patronales, hemos conocido el amor. Lo que nos transmite la primera epístola de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, en una cosa hemos conocido que es el amor, en que él dio su vida por nosotros. Así también nosotros, escuchemos bien, debemos dar la vida por los hermanos. Y esta realidad del conocimiento del amor, pues vamos a ubicarla, y por eso hemos pedido la acción del Espíritu Santo, que nos deje ver, entender, el entendimiento que es propiamente una aceptación de corazón. Como lo transmite la parábola del sembrador, la tierra buena, que esperamos sea en este momento cada uno de nuestros hermanos y hermanas, para que en ella germine, en ella crezca, en esta tierra buena, Jesucristo, Jesucristo, el Señor, y que nos conduzca a ese encuentro personal con Él. Es el objetivo de este momento, poder animar y fortalecer en nosotros este deseo de conocer el amor y poder dar la vida a nuestros hermanos. Ya el profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice algo impresionante, hermanos, mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento. Y luego nos da una trompeta, este es un anuncio de trompeta, por haber rechazado el conocimiento. O sea, aparece un anuncio con la necesidad de conocer. En primera de Juan, hemos conocido el amor, el pueblo muere en Oseas por falta de este conocimiento. Pero ¿de qué amor se trata? ¿Qué es lo que nosotros realmente podemos entender para el sentido propio de nuestra existencia, de nuestra vida? ¿Cuál es la finalidad de toda nuestra existencia? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos nosotros hoy fatigando, luchando todos los días? ¿Por qué fatigas tú con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija? ¿Qué nos espera en este tiempo en que también Dios ha permitido la reflexión interior en cada uno de nosotros? El encontrarnos encerrados en las casas, en un aislamiento para el bien de todos, por eso nuestros cuidados necesarios, pero que nos van llevando también a reflexionar sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios en nuestra existencia. La necesidad de que tengamos en cuenta la trascendencia de nuestra vida, este ser divino dentro de nosotros que se dio por el bautismo, pero sobre todo también la misión que tenemos como bautizados en el mundo. Como lo ha dicho la carta de Ogneto, un documento maravilloso del siglo I, siglo I, siglo II en la iglesia. Nosotros, los bautizados, los que llegamos a creer, que dicha que lleguemos a creer, hermanos, en el mundo somos como el alma en el cuerpo. Que eso podamos ser tú y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahora este tiempo de pandemia, este tiempo también de cambio de época, nos está exigiendo ser testigos de la esperanza. Se está, estás como serpenteando dentro de los hogares, de las familias, de todas las realidades, el miedo. Y por miedo dejamos de actuar y nos quedamos pasivos frente a una exigencia que el mundo también está necesitando hoy, como es el anuncio gozoso del Evangelio. Como el sentinela que nos anuncia Ezequiel, pues sonamos esta trompeta. En primer lugar, hermanos, ¿por qué si hemos sido creados para el amor? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué sentimos que este amor de Dios, que ha sido manifestado en Cristo Jesús, ¿por qué vemos en el mundo como un rechazo propiamente a este amor? Debemos irnos hasta el Génesis. Y en el Génesis encontrar en el capítulo 2, pues la noticia maravillosa que tú y yo podemos escuchar. Y es que el jardín, que ya nos anuncia la felicidad, en ese jardín Dios coloca dos árboles al centro del jardín. Este jardín, pues somos tú y yo. Dentro de nosotros vienen colocados los dos árboles, con unas características que tienen estos árboles. Te lo recuerdo, para que por el oído puedas dejar que se geste Jesucristo dentro de ti. Y dice, entonces Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista, buenos para comer y son aquellos que te llevan a la sabiduría. Excelentes para ganar la sabiduría. Ahí en el centro, en medio del jardín, versículo 9, ha colocado el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, unido al árbol de la vida. Escúchenme esto, hermanos. Los dos unidos están en el centro. Cuando llegamos al capítulo 3, que empieza diciéndonos la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Y comenzamos a meditar dentro de esta palabra. Nos damos cuenta como el enemigo de Dios, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, que nos va a presentar el apocalipsis en el capítulo 12 como el dragón. Todo este, toda esta revelación que se nos ha presentado de por qué tú sufres. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué el deseo de matar al otro? ¿Por qué la corrupción que destruye el ser? Porque el pecado lo que destruye es ontológicamente el ser, no es un barniz. ¿De dónde viene esta ruptura, este pecado? De este engaño del enemigo que le dice a la mujer, no es cierto que van a morir. Cuando Dios le dice a la humanidad, Adán, Eva, no comas de este árbol, so pena de muerte, porque va a entrar la muerte. ¿Qué significado tiene para nosotros? Que este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual la mujer, escucha, escucha, toma y come, toma y come. Entonces la mujer tomó y comió, después de haber escuchado, esta catequesis de la serpiente, que le ha dicho que Dios no le ama, que es mentira, llama a Dios mentiroso, porque Dios es celoso, y no quiere que tú vivas. Y este engaño que entra en el ser de la mujer, porque ella tiene el vientre, ella, virgen aún, porque esta realidad con Adán, esta realidad de la vida, porque la mujer escucha por primera vez este anuncio, porque la serpiente le dirige por el oído a ella, porque tiene el vientre, porque tiene el don de la vida. Esta realidad de engaño, hace que la humanidad se sienta realmente caída. Cuando Dios en el paso, que se paseaba por el jardín, ya la presencia de Dios empieza a generar miedo. Entonces entró el miedo, por primera vez aparece en la Sagrada Escritura, el miedo. Se sienten desnudos, ya no en la desnudez pura, original del amor, sino en la desnudez del sin Dios. Es decir, aquí llegamos a la conclusión fuerte, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando la mujer lo ha tomado, es el yo. La humanidad que come del árbol sin el árbol de la vida. Que hace su voluntad sin la voluntad de Dios, que es el árbol de la vida. Por eso la ruptura, ya es el hombre mismo que comienza a ser juez, es el sin Dios, sin consultar a Dios, y él por sus propias fuerzas, tú y yo, por nuestras propias fuerzas, decidimos dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, nos va a decir, hay de ustedes, cuando llamen a lo oscuro, luz, a lo que es oscuro, lo llaman luz, a lo que es bueno, mal, a lo que es amargo, dulce. Entonces, hay de nosotros, cuando lo que es dulce, lo llamamos amargo, donde realmente está el bien, nosotros vemos el mal. Esta es la falta del discernimiento. Es la ausencia del discernimiento, que llega por falta del conocimiento. Y la palabra conocimiento, guinosco, va a significar una íntima relación, una íntima relación con Dios, que se ha perdido en el origen, por la desobediencia. Entramos en el pecado original, que es la soberbia, que lleva a la desobediencia. Inmediatamente tú y yo empezamos a ver, este mundo, ahora, entre nosotros, en estos cambios de época, en que estamos. Cuando podemos entrar, desde el siglo XV, XVI, XVII, donde podemos señalar un absolutismo, donde se va generando cada vez más, una pérdida del sentido de Dios en la historia. Y especialmente con el siglo XVIII, también con todo lo que ha significado, el poder colocar a Dios, en cuestionamiento desde la razón, y luego en el setecientos y en el ochocientos, especialmente en el ochocientos, como el liberalismo siembra en cada uno de nosotros, la libertad, la igualdad, que va a surgir, desde la revolución francesa, y que va a marcar en nosotros, una ola nueva, una mentalidad nueva, frente a la naturaleza del ser humano, la naturaleza que se perdió, y que es esa la realidad del Génesis, que por eso, el perder la naturaleza, es perder la misma misión, la misma relación, con el ser, como hoy viene afectado entre nosotros. Si miramos un poco la realidad de nuestra existencia hoy, descubrimos que las instituciones han entrado en crisis, y principalmente la familia, donde está faltando el afecto, el amor, la violencia intrafamiliar que se ha dado, incluso en este tiempo de pandemia, la pérdida de una seguridad que se traía antes, ha hecho que el hombre entre en una realidad de miedo, de angustia, y sobre todo ahora, de incertidumbre, de una actitud de desesperanza, frente a lo que sigue, que viene, que será, y también nosotros, bautizados, si no conocemos el amor, podemos caer en esa desesperanza, y podemos perder el centro de nuestra vida, que es el amor que lleva a la esperanza, fíjate toda la situación de este Génesis, que nos está presentando de dónde viene el sufrimiento, el mal, y cómo Dios ha comenzado una historia de salvación, basta comenzar desde Abraham, cómo nos muestra a Abraham, que significa tu presencia y la mía, Abraham somos tú y yo, y cómo en esta historia, él mismo cuando se busca a sí mismo, después de salir de la tierra, de obedecer tras una palabra, lo que Abraham estaba haciendo, se busca a sí mismo su hijo, dejando su propio proyecto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el yo, entra el sufrimiento en Abraham, Dios le anuncia, que debe esperar a hacer su voluntad, y su voluntad es que su hijo sea Isaac, pero que luego este Isaac se vuelve su ídolo, y Dios ídolo, Dios le pide sacrificarlo, en el monte Moria, ya la primicia, ya el anuncio de lo que será la Eucaristía, donde Isaac es sacrificado, en el corazón de Abraham, para recuperar al Dios, al Dios verdadero, por eso ve un carnero, que debe esperar, fíjate todo el anuncio de la palabra, a que llegue el Cordero, el Cordero Pascual, el Cordero, que es Jesucristo, el Señor, y ya Abraham tiene en su ser, cuando ahí en medio, de esta realidad dura, de sacrificar a su hijo, ya Abraham dentro, que es la fe, le dice a los mozos, sacrificaremos, y volveremos, ya Abraham tiene dentro de sí, la convicción cierta, de la fe, que Dios tiene poder, para devolverle, a su hijo, fíjate todo el camino, que se nos abre luego, con los profetas, pero que entra, entra el éxodo, con Moisés, donde se constituye, el pueblo de Israel, y en ese salir, éxodo, el pueblo de Israel, que celebra, la Pascua, la liberación, mediante una mesa, una mesa, la cena judía, donde hay cuatro copas, en la mesa, cuatro copas, que significan, yo te saqué, yo te liberé, yo te rescaté, y la cuarta copa, yo te adopté, como comienzan, a celebrar, año tras año, la Pascua, y como todos, nuestros hermanos, desde la liberación, de Egipto, de salir, de sus esclavitudes, que es el Egipto, de su esclavitud, comienza a celebrar, la liberación, que da, la celebración, la celebración propia, de cada, de cada mes de Nisan, pero que está esperando, el Mesías, como lo, como lo deja entrever, la puertica, abierta, en la noche de Pascua, pero unos detalles, muy fuertes, deben ayudarnos, en esta, en esta dimensión, del amor, porque el amor, que nos lleva, propiamente, es la Eucaristía, como en la cena, que aparece, el cordero, que significa, con brazo extendido, te he liberado, que aparece, la salsa rosada, como signo, de la construcción, de estas pirámides, y los trabajos forzados, el agua, salada, que significa, las lágrimas, de nuestro pueblo, de Israel, en Egipto, también, el huevo tibio, que significa, la dureza, este huevo, que se vuelve duro, mediante el fuego, con un significado, precioso, para nosotros, que es que, nuestra vida, nuestra vida, se templa, nuestra fe, se templa, se fortalece, cuando pasa, por la prueba, como lo dice, eclesiástico, en el capítulo 2, versículo 1, el que decide, seguir al Señor, prepárese, para la prueba, porque Dios, que ama, y corrige, corrige, porque ama, ama, porque corrige, hace pasar, a sus amados, por el crisol, como el oro, lo purifica, en el crisol, y ya se nos anuncia, aquí, el paso, por la cruz, a la gloria, lo que va a significar, la transfiguración, por la cruz, a la gloria, y en esta celebración misma, de la cena, aparece también, las hierbas amargas, que van a significar, la amargura, y que hoy, puede significar, también tu amargura, tu ansiedad, tus dificultades, tus angustias, aquella realidad, que estás viviendo, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, o tu esposa, esta incertidumbre, frente al trabajo, frente al empleo, esta realidad, también, porque así, lo anuncio, con fuerza, del sincretismo, que se está entrando, en nuestras comunidades, cristianas, católicas, esoterismo, prácticas, de confianza, en otros, en otras cosas, que no pueden ser Dios, estamos cayendo, en la idolatría, cuando vas, a que te lean, las cartas, a que te lean, el tabaco, le confías tu vida, al baloto, a la lotería, le confías tu vida, a personas, y como Dios, está haciendo, ese anuncio, concreto, para nosotros, no coloques, la confianza, en otros dioses, porque no hay Dios, fuera de mí, no hay otro Dios, fuera de mí, no hay otro Dios, que te dé, la fuerza, la vida, que te dé, la esperanza, y nosotros, tú y yo, bebemos, de esta cena, que en la tarde, del jueves santo, se nos ha, revelado, todos los discípulos, que esperaban, esperaban, este momento, de la Pascua, dice Jesús, cuánto tiempo, he deseado, comer la Pascua, con ustedes, mira, toda esta realidad, pascual, aparece, dentro, de esta celebración, la revelación, de dos elementos, fundamentales, que son los que van, a iluminar, todo el anuncio, que en medio, de estas fiestas patronales, de nuestra arquidiócesis, amada arquidiócesis, pues deseamos, con nuestros fieles, y es, la pequeñez, y el dar la vida, escúchame, la pequeñez, y el dar la vida, si tomas, el texto, de San Juan, en el capítulo 13, aparece, el momento, del lavatorio, de los pies, en el lavatorio, de los pies, que es, la institución, de la Eucaristía, que es el amor, hemos conocido, el amor, cuando, el papá, de casa, escúchame esto, bendecía, la tercera copa, el más pequeño, salía, por el agua, el niño, traía, el agua, en una palangana, para que papá, que está presidiendo, la celebración, de la cena, se lavara las manos, pero aquí, en este momento, aparece, la copa cuarta, y aparece, un pan, colocado, en la mesa, el pan, está dividido, en tres pedazos, el primero, significa Abraham, el segundo, significa Isaac, y el tercero, significa Jacob, el pan de Isaac, viene tapado, con un, manto, que nosotros, lo llamamos, el purificador, por ejemplo, con una forma, una forma, de tapar, y la, y la cuarta copa, tapada, con la palia, que significa, el estar tapada, que sólo, el Mesías, escúchame, y así, lo explicaba, el papá, a toda la familia, sólo, el Mesías, podrá, bendecir, la cuarta copa, y bendecir, el pan Isaac, en la cena, cuando se ha bebido, la primera copa, la segunda, la tercera, y se ha comido, el pan de Abraham, el pan de Jacob, queda sólo, el pan Isaac, y queda, la cuarta copa, cuando Jesús, está celebrando, la cena, con sus discípulos, cuando llega, la tercera copa, ninguno, de los discípulos, sale por el agua, podríamos entender, en este pasaje, y en la exégesis, que se ha realizado, de todo el pasaje, eucarístico, que no había, un sentido propio, de la pequeñez, y como el maestro, el mismo, va por el agua, coge la palangana, se ciñe la toalla, y no trae sólo, para lavar las manos, sino que se arrodilla, se pone de rodillas, guardemos esta imagen, hermanos, Dios mismo, en Jesucristo, el don del amor de Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que por él, fuéramos salvados, tú y yo, de rodillas, delante de la criatura, delante del hombre, para lavar los pies, una acción, que sólo, la podrían realizar, los esclavos, en el contexto de Jesús, en el contexto histórico, del pueblo hebreo, quien llegaba, era una atención propia, para quienes llegaban, con sus sandalias, sus pies sucios, lavarle los pies, el acto de mayor, misericordia, y acogida en la casa, como es que el mismo maestro, el mismo Jesús, se arrodilla, delante de sus discípulos, para lavarle los pies, y luego, la sentencia de amor, la reacción de Pedro, que entendiendo su historia, por eso reacciona, y dice, jamás, tú, lavarme los pies, a mí, jamás, porque, él tiene en su concepción, que esta acción, sólo la realiza un esclavo, como es posible, que el maestro, pueda arrodillarse, a lavarle los pies, jamás, conmigo, Señor, y Jesús, le devuelve, otra vez, su anuncio, si no te dejas lavar, no tienes nada, que ver conmigo, cuando este anuncio, ha llegado, seguramente, llega a tu corazón, tú sientes, por dentro, el amor maravilloso, de Dios, por ti, como sientes, que te ama, como sientes, todos los días, que él, te lava los pies, también a ti, y que espera, de ti, tu conversión, espera, tu sí, espera, que tú le mires, y mira, si, si descubres, la cruz, no lo ha dicho, el Papa, emérito, el Papa Benedicto, y dice una cosa maravillosa, dice, en la cruz, es Dios mismo, que mendiga, que mendiga, nuestro amor, que nos está mostrando, como te amo, y tú, y tu amor, como está, que medida, tiene tu amor, cuando el Papa Francisco, nos ha, llevado, hasta el anuncio gozoso, con la, con la alegría, del Evangelio, y a que tengamos, olor a oveja, y a que nos untemos, mente, toquemos, la herida, del otro, del que sufre, del que está al lado, ahí se concreta, el amor, esto es lo que ustedes, deben hacer, entre, unos a otros, amarse, los unos a los otros, lavarse, los pies, unos a otros, recuerdo, el Papa, un día, después de este anuncio, del Jueves Santo, que fue, a lavar, los pies, a su hijo, con el que tenía, un, un disgusto, un enojo, una, una ruptura, durante dos meses, las lágrimas, de este hijo, y de este papá, cuando papá, lava los pies, a su hijo, desvelan, el sentido profundo, de esta acción, del lavatorio, de los pies, es para, reconciliar, el amor, este amor, que no tiene otro, precio más, que la sangre, hemos sido comprados, a precio de sangre, hermanos, hermanas, queridos jóvenes, a los niños, mis hermanos, presbíteros, mis religiosos, y religiosas, necesitamos, que este amor, lo, lo transparentemos, y especialmente ahora, en este tiempo, que es tiempo de servicio, a todos, lo estamos haciendo, a través de las redes, a través del encuentro, con nuestros hermanos, en lo que sea posible, darles la vida, pero cuidándonos todos, por el amor al otro, cuando yo me pongo un tapabocas, cuando cuido, es por el amor al otro, pero estoy dispuesto, a dar mi vida, por el otro, porque en mi carne, completo, el amor, el padecimiento, de Cristo, porque llevo, en mi carne, el morir de Jesús, es por esto, por lo que, luego de este acontecimiento, del lavatorio, de los pies, y que estás tú invitado, a lavar los pies, especialmente a tu enemigo, y tu enemigo, es el que te destruye, tu enemigo, es el que te desacomoda, tu enemigo, es el que mediante, una palabra, una acción, no te deja, amar, ahí está la muerte, hermano, hermana, esa es la muerte, el muro, que ha sido colocado, por el engaño, de la serpiente, y que te destruye, la vida, por eso hay robo, hay mentira, por eso hay soberbia, por eso colocamos el dinero, en el primer lugar, por eso ahora, se nos está destruyendo, no solamente la familia, sino también, la capacidad, de entrar en relación, con los demás, vemos a nuestros jóvenes, angustiados, en medio de las redes, esperando siempre un like, y cuando llegan poquitos, me gusta, frente a una acción, que ha hecho, entran depresión, entran angustia, en desolación, y termina muchas veces, hasta en el suicidio, porque se incrementan, estamos en una jornada, ahora especialmente, en este tiempo, que coincide, es una, es una diosidencia, con nuestros 120 años, de celebración, de la arquidiócesis, en la defensa, de la vida, contra unos planes, siniestros, de aprobar, el aborto, en muchos países, pero también, va en camino, una aprobación, de la eutanasia, o sea, que mientras los padres, van decidiendo, la vida de los hijos, ahora también, los hijos, van decidiendo, la vida de los padres, y aquellos, en que los papás, van ocupando, una, como una, un puesto de estorbo, entre comillas, cuando ya, es mucha la dificultad, para cuidarlos, cuando ya no producen, por sus, por sus canas, por su vejez, por su enfermedad, empieza a entrar, la mentalidad, de la eutanasia, del matar, del matar, porque es el matar, el asesinar, también, a nuestros padres, la pérdida, del sentido, de su identidad, la identidad sexual, con toda esta ideología, de género, que está destruyendo, y matando la vida, desde los niños, y con todos estos, acontecimientos, que están marcando, la historia, de nuestros países, donde se está, perdiendo, el sentido propio, de la naturaleza, del ser humano, es por esto, por lo que la cuarta copa, bendecida por Jesús, en la última cena, y el pan, que está tapado, que es Isaac, es el que ha quedado, en nuestra celebración, eucarística, solo el Mesías, podía bendecirlo, hermanos, que sentirían, nuestros discípulos, allí los apóstoles, cuando Jesús, toma el pan, y lo bendice, y luego nos dice, los dos verbos, tomad, y comed, recuerda, los dos verbos, usados por la mujer, engañada, por la serpiente, tomó, y comió, del árbol, del conocimiento, del bien, y del mal, ahora el mismo Cristo, tomad, y comed, y viene el nuevo árbol, ahora si, el árbol, de la vida, la cruz, porque luego, de la cena, viene el huerto, de los olivos, la oración, ensangrentada, en las lágrimas, de Jesús, la tentación, de la serpiente, que vuelve a hablarle, y vuelve a estar ahí, pero que él, la pisa, con la cabeza, de la serpiente, y ahí comienza, nuestra redención, te imaginas, toda esta alegría, este buen anuncio, esta buena noticia, con el nuevo árbol, ahora, la nueva mujer, María, ahí al pie de la cruz, con su dolor, está, haciendo presente, a todas las criaturas, a todos nosotros, que mediante el sufrimiento, lo une a la cruz, y ella, como nueva Eva, que dice, sí, fiat, ha permitido, que esta salvación, entrara en nosotros, hermanos, que fuera destruido, el muro, que nos separaba, el odio, y que pudiéramos, tener la vida, he venido, para que tengan la vida, y la tengan en abundancia, que pudiéramos, tener, la nueva vida, por eso, del costado de Cristo, sale sangre, y agua, la sangre, que significa, la Eucaristía, y el agua, que significa, el bautismo, la misión de Jesús, va a ser entonces, la de, restaurar en nosotros, la naturaleza perdida, por el pecado, como lo hace, restaura, ahora, en dentro de nosotros, la unidad, entre, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, del bien y del mal, mi voluntad, que queda unida, totalmente, a la voluntad, de Dios, cuántas veces, escuchaste, has escuchado, decir a Jesús, hago la voluntad, del Padre, y como al enseñarnos, a rezar, nos ha dicho, hágase, tu voluntad, porque, así como en María, está unida, plenamente, la voluntad, del hombre, del ser humano, y la voluntad de Dios, así, nosotros, por la fe, en Cristo Jesús, se une en nosotros, se restaura, en cada uno de nosotros, en ti y en mí, la voluntad humana, y la voluntad divina, y desde ahí, viene la nueva vida, por eso, al pie de la cruz, María, y Jesús, verdadero Dios, y verdadero hombre, en la cruz, allí, esta unidad, en el sufrimiento, nace la iglesia, la iglesia, que existe, para evangelizar, la iglesia, que existe, esa su razón, de ser profunda, anunciar, esta buena noticia, porque el cristianismo, no es un conjunto, de ideas, ni una ideología, el cristianismo, es una persona, es, es Jesucristo, es Jesucristo, y que tú y yo, por el bautismo, nos volvemos, nos convertimos, en otros, siervos de Yahvé, por eso, tú y yo, podemos ser, sal, y luz, de la tierra, sean sal y luz, nos ha dicho el maestro, nos ha dicho Jesús, es el anuncio, que da el apocalipsis, a las iglesias, es la llamada, que hace a cada uno, de nosotros, cuando dirige la carta, a la iglesia de Éfeso, en el apocalipsis, le dice, pero esto, te denuncio, has perdido, el amor primero, pues es lo que, nos ha pasado, a nosotros, hermanos, hemos perdido, el amor primero, y por eso, la llamada, la trompeta, es a que, restauremos, el amor primero, pero él, solo hace, Jesucristo, dentro de nosotros, necesitamos, en nuestra iglesia, particular, de la arquidiócesis, y de todas, las demás diócesis, hermanos, necesitamos, un proceso, de iniciación, cristiana, en nuestros fieles, en ti, tú necesitas, que la iglesia, como madre, te haga, una madurez, en la fe, para que alcances, a tener la vida, y viene, por etapas, desde el bautismo, redescubras, tu bautismo, y que aquellos elementos, que lo tenemos, incluso, cada uno, de las parroquias, y mis hermanos, presbíteros, que ya lo saben, y lo sienten, en su corazón, cuando, cuando aplicamos el rica, el ritual de iniciación cristiana, para adultos, es precisamente, porque detrás, viene todo un proceso, catequético, en donde, después del querigma, viene la catequesis, que estructura, la fe, y que mediante, unos pasos, que ya tiene la iglesia, desde el siglo cuarto, muy bien establecidos, nos conducen, a la profesión, de la fe, no al credo, que se recita, sino al credo, que se vive, y que por los hechos, de la vida, nosotros podemos, testimoniarlo, hermanos, es la eucaristía, lo que los discípulos, sintieron, en ese momento, cuando Jesús, levanta la copa, y dice, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, pues es, ya, el mismo cuerpo, de Cristo, la misma sangre, derramada, por el perdón, de nuestros pecados, y que cuando nosotros, te decimos, como presbíteros, y te mis a este, no, vayan y anuncien, lo que aquí, hemos celebrado, es que den la vida, el uno, por el otro, que seas capaz, de morir, porque cuando eres capaz, de morir, este cerco, de muerte, se destruye, porque es Jesucristo, que con su resurrección, el Padre, que lo resucita, ha destruido, esta muerte, entonces, somos capaces, de amar, y por eso, la iglesia, nos muestra, como amar, y nos invita, a la conversión, en los textos, que hemos escuchado, en estos domingos, como nos conducen, al perdón, al amor, no solo siete veces, sino setenta veces siete, y como ahora, en este domingo, propiamente, cuando, cuando se nos anuncia, el óvulo de San Pedro, la comunión, propiamente, con el Santo Padre, el Papa Francisco, y con todos nuestros obispos, y nuestros presbíteros, y nuestros religiosos, la comunión, de la iglesia, como hoy, se nos está diciendo, hemos prendido, fuego a la viña, oh Dios, oh Dios, vuélvete, mira desde el cielo, y fíjate, ven a visitar, tu viña, la viña, que tú has plantado, que has fortalecido, y que nosotros, hemos destruido, le hemos prendido, fuego, por favor, Señor, ven a visitar, tu viña, ven, haznos brillar, el rostro, sobre nosotros, ven y restáuranos, ven y restaura, tu viña, y será, por medio, de la esperanza, nosotros, hermanos, nosotros, somos testigos, de la esperanza, estamos llamados, a provocar, también en nuestros hermanos, esta luz, de la trascendencia divina, en la vida de cada uno, y somos nosotros, también, debemos ser nosotros, ayúdenos a rezar, para que seamos, estos pastores, estos, estos otros, cristos, que pastoreamos, las ovejas, dando nuestra vida, y derramando nuestra sangre, por eso, anunciándote, con amor el evangelio, para que, tus ojos, se abran, y para que podamos, dejarnos amar, por este amor, que es el ágape, y que solamente, puede tener vida, cuando tú, entregas tu vida, a quien está, a tu lado, porque nos dice, la misma, primera carta, de San Juan, ¿cómo voy a amar a Dios, si no amo al hermano, que tengo ahí, al lado? Hermanos, nos queda rezar, porque en esta acción, que estamos haciendo, de anuncio del evangelio, en estos 120 años, de nuestra arquidiócesis, y estos años, de nuestra arquidiócesis, pues es la llamada, que Dios nos está haciendo, a lo que es, la naturaleza, propia, de la iglesia, evangelizar, ella existe, para anunciar, la buena noticia, que ya no te mueres, y que si mueres, como el trigo, que se deja destruir, aquel que se hace presente, también en la eucaristía, porque se ha dejado destruir, y las uvas, que se dejaron destruir, para producir, el vino nuevo, el pan nuevo, que nosotros, podamos ser, pan partido, para la vida del mundo, Padre Santo, yo te alabo, y te bendigo, te glorifico, por estos hijos, estas hijas, por todos nuestros hermanos, bendice, bendice a nuestro Padre Efraín, bendice, a todos nuestros hermanos, presbíteros, bendice también, a todos nuestros religiosos, y religiosas, a todos nuestros laicos, ayúdanos, a dar la vida, a proclamar, este amor, a proclamar, el amor, que sobrepasa, todas las cosas, y a no contentarnos, con estos bienes pasajeros, sino que podamos vivir, y desear, y anhelar, los bienes, que nos prometes, el cielo, ayúdanos, ayúdanos, te lo pido Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad, del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, que la Santísima Virgen María, nos anime, con la fuerza del amor, y nos deje anunciar, a este amor, que está dentro de nosotros, por el bautismo, y que el Espíritu Santo, arda, como fuego, para que no nos quedemos callados, sino que gritemos, con una trompeta, y demos esta buena noticia, a todos nuestros hermanos, que estas fiestas, de nuestra arquidiócesis, nos den la revitalización, del anuncio gozoso, con nuevos métodos, con nuevo ardor, y con nueva expresión, y sigamos muy unidos, evangelizando, porque hay de mí, si no evangelizo, y recuerda, porque mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida.